Bueno, mira Roque, muy positivo y esto fue creado por el grupo de apoyo que lo incentivó a nosotros para hacer este acto y bueno, y tengo que agradecerle infinitamente a ellos porque el día del acto no lo nombramos, pero hoy les pido disculpas de no haberlo mencionado, pero gracias a ellos hicimos un hermoso acto. Es decir, si bien fueron los que pecharon para que ustedes del municipio pudiesen organizar el acto, también estuvieron trabajando en lo que respecta a la ornamentación de la plaza. Exactamente, todo lo que estuvo donado la plaza fue hecho por ellos, bueno, así que fueron los artífices de éxito que tuvimos, como si quiera llamarlo, ¿no? Bueno, ustedes conocedores del pueblo, nosotros estuvimos viendo, la verdad que mucha cantidad de gente, digo, son estos actos donde la gente del pueblo va a acompañar a los chicos. Exactamente, vino, tuve los padres y la gente en particular, ¿viste? Fueron acompañar a los chicos, fue un hermoso acto, fue gente aquí de Maquena también, ¿viste? Y bueno, estamos realmente contentos porque después fueron los artesanos los que mostraron sus cosas, ¿viste? Ahí preparamos en el predio de la municipalidad, en la plaza, bueno, así que todo muy bueno. Estamos muy contentos por el éxito que tuvimos. Es decir, un acto completo, ¿no? Solamente lo protocolar, sino también que hubo representaciones de parte de los colegios y del grupo Las Tobas. Exactamente, tengo que agradecer a los profesores, al grupo, todos los profesores de Las Tobas, de la escuela, ¿no es cierto?, primaria, secundaria, que se prestaron para este acto, ¿no? Y además también, lo que decía recién, las mesas servidas, que después del acto es una costumbre en todos los pueblos cuando ahí finaliza un acto que la gente va a comprar. Exactamente, en Tosquita fue la primera vez que se hace esto, ¿no? Por eso tuvimos ahí ese hermoso acto y bueno, esperemos ir mejorando, mejorando día a día. Tuvimos un pequeño problemita con los audios porque, bueno, por ahí no andaban como nosotros queríamos, pero bueno, contentos por lo que pasó el 25 de mayo, ¿no? De cualquier manera la idea también es mejorando, ¿no? O sea, el año que viene, poder adquirir alguna cosita más, ¿cuál sería un poco, si bien es prematuro hablar todavía, ¿no? Pero, bueno, ¿cuál sería una de las ideas? Bueno, ir mejorándolo, ¿viste?, y trayendo más artesanos, ¿no es cierto?, hacerlo con más tiempo porque por ahí se hace sobre la obra y te faltan cosas, pero yo creo que si Dios quiere el año que viene, lo vamos a mejorar a este espectáculo. Sí, y la importancia que la gente del pueblo participe en estos actos y acompañen a los chicos. Sí, exactamente. No, 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 en ese sentido no hay problema, los padres acompañan, ¿viste? Sí, y bueno, y vos sabés que comprarle a los chicos la ropa, todos colaboran, es así, ¿viste?